Hola, ¿cómo les va? Hoy les quiero hablar un poco sobre un cerco vivo hecho con cañas de bambú, como este que tengo aquí al fondo, que es bastante compacto y de un verde intenso. En primer lugar les comento cómo obtuve yo este cerco verde de cañas de bambú, o cañas indias, como siempre la conocí desde chico, que fue medio por casualidad. Yo había colocado cerca del cerco perimetral que tengo unas cañas estas de bambú como en forma ornamental, que haga un poco de buena vista dentro del parque. Pero con el tiempo, como es una planta muy invasiva, fui creciendo mucho y decidí eliminarla. Así que la saqué por completo. Pero entre medio de las tuyas, que era el cerco verde original que tenía, quedaron algunos rizomas que fueron prosperando y fueron creciendo. Y como vi que era bastante tupido y ofrecía una buena barrera, decidí dejarla. Así que ahora la estoy dejando que crezca entre medio de las tuyas. Y que vaya cubriendo todo el perímetro del terreno que tengo. Como pueden ver, las cañas de bambú están creciendo entre medio de las tuyas. Acá tengo, por ejemplo, una rama de las tuyas. Algunas se están secando. Ya se venían secando porque está en una parte muy sombreada, abajo de los árboles. Y la caña india resiste bastante bien eso. Acá, por ejemplo, esta es una tuya que está viva todavía. Pues está prácticamente, están cubiertas completamente con las cañas de bambú. Una de las características que tiene esta planta es que forma un cerco bien compacto, bien tupido, que no deja traspasar la vista hacia el otro lado del cerco. Así que es bueno para mantener la intimidad de un terreno y para tener una barrera de viento y de ruido también. La forma de reproducirse, de expandirse, es por medio de rizomas, los cuales van creciendo bajo tierra y luego en la temporada de primavera van aflorando. Como, por ejemplo, aquí tenemos un rizoma que acaba de aflorar y crecen con mucha rapidez. Esto en cuatro o cinco días puede alcanzar un metro de altura ya. Por acá tenía otro que estaba creciendo. Estos luego crecen y forman la nueva caña que va completando el cerco. Esto, si uno los deja, crece hasta una altura de unos cuatro o cinco metros para mantenerlo a un nivel deseado, lo que decía, hay que con un cortacerco mantenerlo a la altura que uno desea. O si no quiere mantenerlo a una altura determinada, dejarlo que crezca al tamaño que naturalmente crece, pero no va a quedar tan prolijo, va a quedar medio... la caña se va a ir curvando y va a ir creando un cerco medio desprolijo. Si uno decide poner como cerco esta caña de bambú, lo que sí tiene que controlar, principalmente en la época de primavera, que es cuando brotan los nuevos brotes de la caña, es ir cortando los que crecen fuera del cerco, porque crecen los rizomas a varios metros de donde está la planta original y ahí van brotando nuevas plantas. Quiere decir que uno, a varios metros a la redonda de donde tiene la planta original, le van a ir creciendo nuevos brotes. Y eso hay que ir eliminándolos y no estar en el lugar donde uno necesita que estén. Por ejemplo, para hacer una idea, yo vengo con toda una zona de cerco de caña que llegó hasta este sector. Acá se corta y empiezan las tuyas originales, que están puestas a un metro de distancia. Fíjese, desde la última caña tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete metros. Y a siete metros de distancia de la planta original me nació una nueva caña, que yo la dejo porque quiero que me vaya cubriendo el cerco con caña. Pero fíjense que de la planta original, a siete metros de la redonda, pueden tranquilamente brotar nuevas cañas. Quiere decir que si uno no las controla, se le forma un bosque de caña. Uno tiene que estar dispuesto a ir controlándola todos los años, principalmente en los meses de primavera, sería uno o dos meses. Después ya para el crecimiento y hasta la nueva temporada no saca brote nuevo. Este es el cerco visto desde la parte exterior. Aquí se aprecia bien lo tupido que está y qué linda vista que ofrece. Así que resumiendo, el mantenimiento que hay que realizarle es realizarle el corte en altura, digamos ir cortando las nuevas cañas que van saliendo. y también ir cortándole las cañas que se van secando y ir eliminando esas cañas para que despeje un poco el lugar y quede un poco más ventilado. Fíjense acá cómo aflora uno de los rizomas, que debe ser de estas plantas que están acá. Este es uno de los rizomas que está aflorando, pero así como este que afloró, bajo tierra van muchos de estos rizomas y pueden estar a varios metros de distancia. Por ejemplo, acá cerquita tenemos un brotecito y este seguramente es del rizoma este, que está asomado acá pero por bajo tierra llega hasta acá y va sacando brote. Y más adelante va a seguir sacando más brote, de acuerdo a lo largo que sea el rizoma. Así que hay que tener mucho cuidado de controlarlo, si no se nos va a formar un matorral increíble y muy rápido de caña de bambú. Aquí en esta imagen podemos ver un cerco de bambú, el cual no se hizo trabajo de mantenimiento y vemos cómo crece hasta su altura original, que son, comprar el hongo del poste de alumbrado que hay ahí, que serán unos 5 o 6 metros, y cómo se va saliendo del perímetro original. Quiere decir que ahí en este caso va avanzando en la parte exterior del terreno sobre la vereda. Así que para que quede prolijo, que si hay que realizarle el trabajo de mantenimiento que ya estuvimos viendo. Y otra cosa que me olvidaba de comentarle, En el caso mío, yo estoy haciendo el cerco vivo de caña de bambú en los límites del terreno que dan al exterior, es decir, que no limita con ningún vecino. Quiere decir que los nuevos brotes que van saliendo, los voy controlando yo, tanto sea en el interior del terreno como en la parte exterior, en la vereda. Pero si uno lo quiere colocar sobre el límite que da un vecino, hay que tener en cuenta que le va a salir brotes en el terreno al vecino. Así que no es apropiado colocarlo en ese sector, a no ser que se llegue a un acuerdo con el vecino y él también prefiere tener ese cerco y se encargue del mantenimiento en la parte del terreno que le corresponde. Bueno, resumiendo, el cerco de esta caña de bambú lo que va a lograr es que tengas un cerco bien compacto, de un verde intenso y que va a ser muy vistoso. Por ese lado es muy recomendable. En cuanto al mantenimiento, lo que hay que hacer es cortarlo en altura, a la altura que uno desee, eso realizando el corte una vez al año o dos a lo sumo, por lo menos así lo mantengo yo, es suficiente. También, otra parte del mantenimiento, es ir cortando los brotes que van aflorando fuera de la zona del cerco. Bueno, que eso ocurre en los meses de primavera, en uno o dos meses demora salir esos brotes y luego durante todo el resto del año no sale más, así que tampoco es un gran problema. Y otra parte del mantenimiento, ir retirándole las cañas que se van secando para que vaya dando espacio a las nuevas cañas que van creciendo. Bueno, espero que les haya servido lo que les comenté en este video. Si tienen idea de armar un cerco verde y piensan en la caña de bambú, les digo que es un buen cerco. Yo le estoy reemplazando el cerco perimetral que tenía de tuya por esta de caña de bambú. Bueno, si les gustó el video y todavía no están suscritos, les pido que se suscriban, así puedo ir recibiendo los próximos videos que vaya subiendo y nos vemos en un próximo video. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.